Bueno, queremos informar a toda la comunidad. El día de hoy en la tarde se presenta un intento de fleteo en el municipio de La Ceja. Por fortuna, el hecho se pudo evitar gracias a la reacción oportuna de la fuerza pública, del cuadrante que específicamente estaba cerca del lugar de los hechos. Unas personas que tenían alrededor de 5 millones de pesos, quienes aparentemente venían siendo seguidas del municipio de Río Negro, son interceptadas y gracias a la reacción del cuadrante se logra entonces perseguir a los delincuentes, quienes a través del centro monitoreo son seguidos y se logra dar con la captura de uno de ellos saliendo hacia la ciudad, en todo caso de Medellín. El día de hoy informamos a toda la comunidad que estamos detrás de otro delincuente que presuntamente entonces se pudo escapar, pero queremos dar todas las gracias a la fuerza pública, por supuesto a los ciudadanos que también alertaron de la situación y esperamos que prontamente esa persona que fue capturada y su cómplice esté bajo las rejas. Y obviamente le pedimos a nuestras autoridades judiciales que por favor no lo dejen en libertad, porque la policía también arriesga su vida, se captura y que esperamos que no salga a nivel. El día de ayer, en horas de la tarde, en el municipio de La Ceja, unidades asignadas al modelo de la transgencia comunitario por cuadrantes, logran la captura de un delincuente, teniendo en cuenta que minutos antes, delincuentes los cuales se movilizaban en una motocicleta intentan cortar las pertenencias de una pareja a la cual se movilizaban en un vehículo. Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional, se logra la captura de uno de estos delincuentes y la inmovilización de una motocicleta. El otro delincuente logra huir del lugar de los hechos y en estos momentos se encuentra siendo ubicado por nuestro personal de Policía Judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Es un honor ser policía.